Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebremos juntos esta Navidad. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Cuatro de Enero. Un saludo cariñoso para ti, que escuchas la palabra y que la dejas profundizar en tu corazón. Escuchemos el Evangelio de San Mateo 4, del 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías, tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz esplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decapolis, Jerusalén, Judea y Transbordania. Palabra del Señor Después de la celebración de la Epifanía, que vivimos el día de ayer, donde Cristo es presentado como luz de todos los hombres, que rompe todas las barreras, y que hace posible la construcción de un mundo nuevo, hoy se inicia el proceso concreto de la construcción de su reino. San Mateo nos presenta a Jesús en la región de Galilea, región marcada por la marginación y el desprecio de Jerusalén, que la consideraba Galilea de los paganos. Desde ahí va a iniciar Jesús su camino, desde los pequeños y despreciados. Allí brillará la luz para los pueblos que viven en tinieblas. Los pasos que seguirá Jesús son muy concretos. Su predicación inicia pidiendo una conversión. Para seguir a Jesús, se tienen que cambiar los planes personales, las estructuras y las ambiciones. Es un nuevo modo de ver el mundo, y una nueva forma de tratar a las personas. Pero no es una conversión moralista, sino un verdadero cambio del corazón, que brota de escuchar la buena nueva. Las noticias que espera el pueblo olvidado y adolorido, la proclama de un evangelio de salvación y liberación. Y entonces, se empiezan a ver los signos concretos de este reino anunciado. Curaba a la gente de toda enfermedad y dolencia. Son los signos concretos de la llegada del reino. Hoy nosotros también tenemos que seguir los mismos pasos de Jesús. Conversión, anuncio de la buena nueva, y signos muy concretos en la atención y cuidado de los más olvidados. San Juan, en la primera lectura, nos ofrece los criterios para reconocer si somos seguidores de Dios, y si nos movemos al impulso del Espíritu de Dios, o si seguimos el Espíritu del mundo. Ante todo, la fe en Cristo. Después, el amor fraterno. Y finalmente, la fidelidad a los mandamientos de Dios, que hace posible la comunión con Dios y con los hermanos. Hoy, ya terminando los días de vacaciones, es un día oportuno para mirar con calma cómo vamos iniciando nuestro año en el seguimiento de Jesús. Hoyos ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.